Muéranse conmigo porque miren lo que me llegó Me llegó la radiofrecuencia, mírenla, este es el cabezal de la radiofrecuencia facial Aquí me vino la de la cavitación, uy, pesa bastante Y me vino la de la radiofrecuencia corporal Me la acaban de entregar, miren, aquí está la caja ¡Urra, como si hayan! Ni siquiera la he prendido, la voy a prender Para ver qué tal funciona, vamos a, ahí está Fran por si lo escuchan Vamos a conectar los cabezales al equipo Imagínense, les quiero hacer este video hoy mismo Pero no sé si me va a dar tiempo porque también estamos esperando otra cosa Pero bueno, dije voy a grabar esta parte y luego la subo al video Porque capaz me ven vestida diferente porque, ajá, es otro día Entonces este va aquí Uy, uy, ya va Ajá, sí, uy, no puede ser Ustedes saben cuánto yo deseaba este equipo Las que me siguen por Instagram Desde hace tiempo Este, saben que yo, mi amor Siempre decía quiero la radiofrecuencia Este es tres en uno Pero, en realidad, el que yo más quería era este Ay, chama, ay, chama Se armó como una negra Este va aquí Y aquí va Ajá Entonces ahora lo voy a enchufar Ay, qué emoción Lo que no pude comprar O lo que no le compré fue la base Ese tiene para ponerlo en una basecita Pero no la compré Entonces, bueno, nada Lo voy a tener así Después que lo usen Lo que hago es que lo limpio Lo guardo en su cajita y ya El cable es corto Miren El cable es cortico Pero bueno, no importa Lo trae el adaptador Porque este enchufe No sé si es de España O no me acuerdo Pero trae el adaptador Para que tú lo puedas poner A la corriente de aquí Ok, ahí está Uy, vamos a ver Ya la voy a poner para acá Para que vean conmigo La emoción Estés A ver, esto va aquí atrás La corriente Ahí va Y ahora lo enchufamos Ok, ready Ok, miren Ok, mírenlo Ay, escuchar el ruido De lo parecido Me recuerda tanto Cuando yo trabajaba En la estética Todos los equipos Sonaban así O parecido Pero me recuerda mucho Vamos a darle aquí A este que dice Español Obviamente Ay, mira Aquí te dice Radiofrecuencia de ultrasonido De 40K Radiofrecuencia de 3 polos Que esa es la radiofrecuencia Esta La de la facial Y radiofrecuencia De 4 polos Ah, esta es la cavitación Este Este Y La radiofrecuencia De 4 polos Es esta Que es la corporal Entonces, no sé Vamos a darle Por darle A la de 3 puntos Que es la facial Aquí la programas Ah, aquí le subes Este es el tiempo El modo Tengo que leer El manual Porque dice Modo A Modo B Modo C Modo D Y esto ¿Qué será esto? Ah, esto es la El calor La potencia Del calor Y luego Tú le das aquí Play Y miren Se pone rojita Miren Aquí te dice La profundidad De la Ay, está demasiado buena Voy a probar A ver si calienta bien A ver Claro Necesito Elige el conductor Que ese lo tengo En la casa Que me llegó Uy, menos mal Que lo compré Porque yo sí había leído Que este El vendedor Llegaba muy rápido Los productos Entonces Ahí está calentando ¿Para ver? Sí Ahí está caliente Ok Sí Decía que el vendedor Enviaba muy rápido Los productos Súper rápido Uy, ya va Que estoy moviendo El teléfono Miren Pero miren Cómo hace aquí Aquí Vamos a darle play Miren Cómo están trabajando Las capas de la piel Nada Lo voy a dejar así Ay, ya va Nada Lo voy a dejar así Para grabarles el video Solo que Les quería mostrar Mi emoción De que ya llegó Y hasta aquí Miren Sistema de cavitación De liposucción Radiofrecuencia Voy a leerme El manual Porque Este es un poquito Diferente Con la que yo Trabajaba en la estética Y nada Ya después Les grabo El video en sí Explicándoles Todo sobre Esta radiofrecuencia Que yo la amo Hola Chamas Y chamos ¿Cómo están? Miren El día de hoy Me voy a hacer La radiofrecuencia La tan esperada Radiofrecuencia Ustedes saben Las que me siguen Por Instagram Desde hace años Saben que yo Estaba esperando Este equipo Chama Desde que salí De Venezuela Yo dije Me quiero comprar Una radiofrecuencia facial Y llegó el momento Me he comprado Mi radiofrecuencia Me he hecho Mi autorregalo Dije Miren mami Usted trabaja bastante Así que se lo merece Y merece Plancharse Esas arruguitas Que ya me están saliendo Miren aquí Ajá Ya yo tengo Ya voy para 33 Chama Ya voy para 33 Como pasa el tiempo Es rápido Pero bueno Nada Yo la primera vez Que me hice La radiofrecuencia Tenía 25 años 25 años Me la hice En una estética En donde yo trabajaba Mi jefa me dijo Bueno Yo te la hago a ti Tú me la haces a mí Mi jefa tenía Parece entonces 40 y algo Y ella me dijo Bueno yo te la hago Y tú me la haces Y yo Ay perfecto Cuando yo me hice Mi primera radiofrecuencia Yo me quedé Y que yo Y tenía 25 años Y yo me quedé En el espejo Y que mierda Esto soy yo Los beneficios De la radiofrecuencia Facial Son una locura Son una locura De hecho De todos los tratamientos Que nosotras hacíamos En esa estética Uno de los tratamientos Que yo más recomiendo Para facial Es la radiofrecuencia Hay muchos tratamientos Faciales que hacer En cabina Pero para mí El mejor Es la radiofrecuencia Entonces nada Chama Estaba hacia costa De mi cama Y dije Ay se me atravesó Hacia la bici Que radiofrecuencia Y yo dije Ay me la voy a comprar Me lo merezco Entonces me la compré Y miren ya me llegó Bueno yo les hice Anteriormente Cuando me llegó Abriéndola Aquí están los cabezales Bueno ya yo se los había mostrado Este es para el corporal Esta es La cavitación Pero estas son funciones Que las voy a mostrar Luego No en este video En este video Me voy a enfocar En la radiofrecuencia Les estoy haciendo El video Aquí desde mi cama Chama Porque Aquí los baños No tienen Enchufe No tienen enchufe Entonces el enchufe Que tengo más cerca Del baño Es este que está aquí Y la extensión Tiene que ser muy larga No me va a llegar La extensión que tengo No me llega al baño Entonces bueno Mami Ese es otro pedo Que aquí los baños Que no tienen enchufe Entonces tú te has plancha El pelo Te lo tienes que planchar En otro lado Bla 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 Entonces claro Es más cómodo Para mí en el baño Porque tengo un espejo guindado Los pongo ustedes así Del lado Me empiezo a hacer Mi radiofrecuencia Pero no puedo Porque no me llega El cable de la extensión Que tengo Entonces bueno Nada Lo primero que voy a hacer Es enchufar aquí Mi radiofrecuencia Aquí La aseguramos así Aquí ya yo tengo ¿Dónde está el cable? Aquí Aquí ya está el cable Ready Ready Para esa Estoy demasiado emocionada Yo tenía mucho tiempo Queriendo este equipo Chama De verdad Me emociona tanto Vamos a ponerlo Aquí Que es el enchufe Ok Y que hice la extensión Ah Está aquí Estoy tan emocionada Que ya estoy hasta ciega Lo enchufamos Ok Ok Ya va Se van a mover un poquito Porque voy a intentar Poner esto Aquí No es que ustedes Tienen que ver Lo que me armé Aquí para poder grabar Este video Voy a utilizar este Que es el gel conductor Este es como El gel que utilizan Para hacer los eco Eco sonograma Y eso Este El gel para ultrasonidos Estos son gel Que su base Es agua Entonces son perfectos Para conducir La onda Entonces bueno Voy a prender Aquí mi equipo Ay Yo puse todo Este verguero Aquí Y yo no planifique En donde iba a poner Lo más importante Creo que Tengo que echar esto Un poquito para atrás Ya va Deme un chance Ok Ya tengo enchufada Mi radiofrecuencia Y me voy a poner esto Para que el gel No me empiece a traer El cabello O sea Como tengo que pasarme La radiofrecuencia Por aquí Para que el cabello Aquí no se me empiece A salir Y se empiece a mezclar Con el gel Entonces me voy a poner Esta bandana Y me voy a recoger Bien el cabello Lo primero que tienen Que saber Es que se tienen Que quitar Todo lo que tenga Metal Uy aquí Yo tengo unos ganchos Que tienen metal Todo lo que tenga metal Sarcillos Anillos Cadenas O sea Todo Todo Déjenme pensar A ver si tengo Otra cosa de metal Cadenta me la quité Los arcillos El gancho La colita no Ok Estoy lista Las personas que tienen Implante dental Metálico No se pueden hacer Radiofrecuencia Las personas que están Pasando por un proceso De quimioterapia Tampoco se pueden hacer Radiofrecuencia Las personas que están Embarazadas O que están lactando No se pueden hacer Radiofrecuencia Las personas que tienen Alguna enfermedad crónica Tampoco se pueden hacer Radiofrecuencia Las personas que son Hipertensas Tampoco se pueden hacer Radiofrecuencia A menos Que la hipertensión Esté muy controlada Y que le comentes A tu médico De cabecera Y tu médico Te dé el sí Las personas que tienen Heridas en la piel O tienen un acné Activo Tampoco se pueden hacer Radiofrecuencia Las personas que sufren De acné Se lo pueden hacer Después que pasen Todo el proceso De tratamiento Después que el acné Esté seco O sea que solo Tenga las marcas Allí si te lo puedes hacer Pero antes no Las personas que sufren De rosácea Tampoco se lo pueden hacer Cuando la rosácea Está muy activa No tienen que esperar Controlar la rosácea Que la piel Esté bien controladita Y luego si se pueden Hacer la radiofrecuencia Las personas que tienen Marcapaso Tampoco se pueden hacer Radiofrecuencia Las personas que tienen Alguna prótesis Tampoco Si la prótesis Si es de metal No se pueden hacer Radiofrecuencia Otra cosita importante Que tienen que saber Es que la radiofrecuencia No se puede pasar Por esta área Esta área Que está aquí No se puede tocar Con la radiofrecuencia Porque aquí Está la tiroides Entonces es una área Sumamente delicada Y que no queremos Estimular con una onda Como la que emite La radiofrecuencia Se pueden tocar Los laterales Y esta parte aquí Del escote Pero no pueden tocar El área de la tiroides Cero Entonces nada Voy a comenzar A hacérmela Y les voy a enseñar Los movimientos Que deben hacer Para sacarle El mayor beneficio A la radiofrecuencia Normalmente Las estéticas Que ofrecen El paquete De radiofrecuencia Facial Siempre te ofrecen Cuando tú llegas A hacerte el tratamiento Una limpieza facial Profunda Primero Es lo ideal Es lo que uno Le recomienda Al paciente O al cliente Sobre todo Si tienen la piel Mixta O grasa Porque generan Muchos comedones Muchas penillitas Pepitas Entonces como que Lo más recomendable Es que te hagas Una limpieza facial Profunda Y luego comienzas Con las sesiones De radiofrecuencia Cada cuanto se suele Hacer la radiofrecuencia Se suele aplicar El tratamiento Una vez por semana Y los paquetes Suelen ser De 6 a 10 Radiofrecuencias Lo que te recomienda El médico O el esteticista Va a depender Mucho De como esté tu piel Si es una piel Muy madura Capaz te recomiendan Que te hagas 10 sesiones Una por semana O si es una piel Joven Que lo que buscas Hacer este tratamiento Como preventivo Capaz te recomiendan 6 o 5 Una vez por semana Yo ahorita Me voy a hacer 6 sesiones Una por semana Y luego descanso Y me vuelvo a hacer 6 sesiones más Básicamente La radiofrecuencia Esta que yo tengo aquí Que fue la que me compré Que es de 3 polos Emite una onda Que la onda va De un electrodo A otro De un electrodo A otro Por ende Yo se los voy a enseñar Aquí cuando prenda La maquinita Ella tiene una profundidad Va así Ella tiene una profundidad Esto es una radiofrecuencia Tripolar Esta La radiofrecuencia Monopolar Es como la que yo Les recomiendo A las personas Que son de piel Muy muy madura Que se hagan La monopolar ¿Por qué? Porque la monopolar Es como Este cabezal Viene siendo así Pero obviamente Más pequeño Pero es así Plano Tiene un solo polo Y el otro polo Es una placa Que te colocan Aquí atrás Y la onda Lo que hace Es que penetra Tu piel Llega más a profundidad Rebota de la placa Y vuelve Entonces es un tratamiento Más profundo No es como esta Que esta la onda Va aquí La onda se queda aquí O sea Lo que alcance La curva de la onda Hasta allí Para trabajar Esta radiofrecuencia La monopolar Yo la recomendaría Para una persona A partir de los 55 años Que las líneas Y las arruguitas Son más profundas Y más marcadas Para que el tratamiento Cuando te lo estén haciendo Sea de mayor profundidad Actúe a capas Más profundas De la piel Y este Te funcione Muchísimo mejor Pero esta va bien Estaba muy bien Yo esta se la hice Cuando trabajaba En la estética Persona De 42 45 50 Y les funcionó Muy 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 bien Miren mi mesita Aquí Aquí estoy yo Mi mesita improvisada Aquí les pongo el teléfono Y bueno Nada Voy a prender la maquinita Para que vean Aquí está Vamos a seleccionar Español Radiofrecuencia de tres polos Esto que dice aquí Modelo Depende del área Que vayas a trabajar Y que quieres trabajar Entonces aquí Tenemos que seleccionar La D Porque es área facial Para reafirmar Este es el tiempo Vamos a los 30 minutos Y aquí Es el calor Entonces vamos a ponerlo En tres Esta es la temperatura Del cabezal Esto se regula De acuerdo A la tolerancia Al calor De la persona Hay personas Que en tres O en cuatro Les parece Que es demasiado caliente Y no lo toleran El tiempo Que corresponde Entonces ya esto Se va regulando De acuerdo a la persona Como este equipo Es nuevo Yo no había trabajado Con este equipo Si veo que es muy caliente Lo bajo Y si veo que le falta Más temperatura Pues lo subo Entonces nada Ya que ahora Mi equipo está prendido Voy a aplicarme El gel Ah La cara La cara la tienen que tener Limpia 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 Limpiecita Ya yo me la lavé Me la lavé Me hice doble limpieza Porque andaba en la calle Ahorita Entonces me hice La doble limpieza Ya está limpiecita Nada de maquillaje Y no pueden tener Nada Nada de maquillaje Ni protector solar Nada El Uy esto si está duro Ok El gel Les recomiendo Que no pongan Mucha cantidad Porque Cuando ustedes Ponen mucha cantidad La onda Que genera Estos tres polos Como que el gel Se queda aquí Atrapado Y empieza a hacer contacto Y van a escuchar Como un sonido Así como que Y te puedes poner Como que Mierda Que es esto Pero es porque Aquí se concentra Mucho gel Entonces lo recomendable Es que te pongas gel De manera que Tú puedas Deslizar El cabezal Pero que no tengas Demasiado Voy a ponerme El gel Ahí está Y con el mismo Con la misma radiofrecuencia Lo vamos estirando Así Miren Miren como se va Acumulando allí En el medio Pero aquí me falta Estoy utilizando Aquí tengo el espejo Y estoy utilizando El teléfono Como espejo No está prendido Todavía la radiofrecuencia Solo lo estoy usando Estoy usando el cabezal Para regar El gel Vamos a ponerme Otro poquito Ok Ya que tengo El gel En la mitad De la cara Ahora sí Lo voy a prender Le voy a dar A play Y miren Cómo Comienza A emitir Una luz roja Esta luz roja Lo que hace Es producir Un calorcito A nivel Superficial De la piel Ok Los movimientos Los movimientos Siempre son Hacia arriba Creo que le falta Más calor Porque no lo siento Casi Ok Aquí Así Los movimientos Van así Normalmente En las estéticas Siempre van a tener Un ¿Cómo es que se llama esto? Un termómetro Para saber Si la piel Ya llegó Al calor Deseado Que son Aproximadamente 45 grados 45 50 Cuando ya ven Que la piel Está a esa Temperatura Paran de pasar El cabezal Claro La idea No es que te lo pongan Muy caliente Para llegar rápido A esa temperatura No Lo conveniente Es que la piel Se vaya calentando Poco a poco No así de golpe Porque hay estéticas Que lo pasan rápido O sea Le sube mucho La temperatura Vamos a subirle más Le sube mucho La temperatura Porque tienen Muchos clientes Entonces quieren Que la piel Se te vea roja rápido Que llegue a la temperatura Rápido Pero no es Lo conveniente También lo pueden hacer De esta manera De manera circular Así Pero Es mejor Seguir las líneas De tensión Aquí Hacia arriba Así Aquí Hacia allá Miren como se va Metiendo el pelo Así Se siente calientico Pero no mucho Está rico Esta parte La pueden pasar No hay problema Que la pasen Por aquí Por la papada Pero recuerden Que por la zona De la tiroides No Y en la parte Del ojo Hasta donde llega El hueso Así Así Por aquí La pueden pasar Pero Aquí adentro Aquí No Aquí no Es hasta donde Te permita El hueso Esto No duele No molesta Lo que se siente Es un calorcito Súper Súper Rico No lo pueden dejar En un solo sitio Fijo Porque si el cabezal Está caliente O sea caliente Normal Tolerable Pero te puede quemar No lo pueden dejar Así fijo Tienen que estar Moviéndolo Yo lo estoy moviendo En el sentido De las líneas Tensoras Aquí lo pueden hacer Así Esto no te pega Corriente Nada Esto simplemente Van a sentir Un calorcito Esto básicamente Te hace Una tensión Inmediata Del músculo Lo que conocemos Como un lifting Inmediato O sea la piel Chama la piel Que es increíble Yo este tratamiento Se los recomiendo mucho Uy ahora si está Súper rico Claro Esto es más rico Cuando te lo hacen Pero tú solo te quedas Así Y tal Y te lo van a sentir Y se siente súper rico Porque te relaja El calorcito Pero bueno Yo no tengo quien me lo haga Así que yo me lo hago Yo solita Y feliz y contenta De la vida Porque este tratamiento Es lo mejor Que van a poder Hacerse en su vida Me gusta pasármela Así Aquí Por esta línea Que a uno le sale Aquí La del surco Nasogeniano Que es esta Esta que va aquí Esta línea Que está aquí Entonces Deberían tenerlo Pero no lo tienen En todos lados Entonces Cuando ya la persona Ve Que se está poniendo Rojita la piel Ya Saben que Alcanzan la temperatura Necesaria Y ya Te lo dejan Y ya te lo dejan De pasar Miren Ya a mi se me está poniendo Rojito Me lo tengo que estar Viendo aquí Chama Porque yo soy Media ciega Y Si no me lo veo cerca No sé si ya está rojo O no Qué rico Chama Cuanto soñaba Con este momento Ya terminé Este lado Y Me estoy quitando El gel Esto es una toallita Con Agua No estoy cerca Ni siquiera Del lavamanos Entonces Me la quito Así Bien Y ya trabajé Este lado Ya trabajé Este lado Ahora me voy a hacer Este lado De la cara Para que nos sirve La radiofrecuencia Nos sirve Para Reafirmar Para estimular El colágeno Y La elastina Vamos a poner aquí Y Ese calorcito Que hace Genera Una Tensión muscular O sea Lo que conocemos Como un lifting Inmediato Ya yo siento Este lado De la cara Y qué Todo respingado Yo trabajo El área Facial En tres En tres partes Trabajo Esta parte De aquí Y luego Trabajo Frente Que la frente La divido De aquí Para acá Y de aquí Para acá Entonces Nada Ahorita estoy Trabajando Solo De aquí Y de aquí Para abajo Los cuidados Que debes tener Cuando te haces una radiofrecuencia O posterior a una radiofrecuencia Son muy básicos Normalmente En las estéticas Cuando te hacen una radiofrecuencia Finalizan O sea Después que te la hacen Finalizan Con alguna Ampolla Algún serum O sea Aprovechar que la piel Está permeable Para aplicarle Algún tratamiento Que sea muy nutritivo Para la piel Yo me voy a aplicar Ácido Y alurónico Un serum Que tengo allí De ácido Y alurónico Y posterior a eso Si te la haces de día Y vas a estar en la calle Pues aplícate Protector solar Yo siempre Recomiendo Que no te maquilles Las primeras 24 horas Después De la radiofrecuencia Ok Ya terminé Miren como Me quedó la frente También Sí Me estoy quitando El gel Voy a aplicar Este serum De The Ordinary Que es de Ácido Y alurónico Con vitamina B3 Así Uy Esta piel Se me ve Esquisita Déjenme Peinarme Aquí mis cejitas Porque Ustedes saben Que yo Desde hace mucho tiempo Dejé de sacarme Las cejas Pero me las peino Ah bueno Déjenme las peino Así Ajá Y ahí quedé Uy Qué bello Siento la cara Así como Como estirado Ay qué éxito Estoy demasiado emocionado Mi primera radiofrecuencia Y son seis sesiones El cabezal No necesitan pasarle Nada en especial Simplemente Un pañito No vayan a dejar El cabezal Muy empapado De ningún producto Este Lo limpian así Y ya está Ya está listo Se aseguran Se aseguran de retirar Bien el exceso De gel Y ya Listo Limpiecito Y bueno nada Esto es todo Por el video De hoy Yo quedé súper contenta De verdad que La máquina Les voy a dejar El link En la descripción Por si alguien Le quiere echar un vistazo A la máquina Uy Chama Siento la piel Así como toda una diva Como En unas horitas Ya nada de esto Está rojo Se siente demasiado Rica la piel Un poquito caliente Y así Bien estiradita Pero Pero bien Y bueno nada Esto es todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Si tienen alguna duda Con respecto a la radiofrecuencia Me lo pueden hacer saber Aquí abajo En los comentarios Que yo con gusto Les responderé Desde aquí Desde mi casita Con este rostro Que me quedó Fue Nene Me despido Les mando Un beso enorme Desde Inglaterra Y nos vemos En el próximo video Bye